Iluminado Corazón Al llover, al llover, abre las puertas del cielo Al llover, al llover, abre las puertas del cielo Al llover, Señor Jesús, manda lluvia a este lugar Ven junto a mí, Señor Jesús, a inundar mi corazón Al llover, al llover, manda la lluvia del cielo Al llover, al llover, manda la lluvia del cielo Veo una pequeña nube del tamaño de una mano Esa es la señal que tu lluvia va a caer Veo una pequeña nube del tamaño de una mano Esa es la señal que tu lluvia va a caer Al llover, al llover, manda la lluvia del cielo Al llover, al llover, manda la lluvia del cielo A llover, al llover, abre las puertas del cielo Al llover, al llover, abre las puertas del cielo Al llover, Señor Jesús, manda lluvia a este lugar Ven junto a mí, Señor Jesús, a inundar mi corazón Al llover, al llover, manda la lluvia del cielo Al llover, al llover, manda la lluvia del cielo Veo una pequeña nube del tamaño de una mano Esa es la señal que tu lluvia del tamaño de una mano Esa es la señal que tu lluvia va a caer Al llover, al llover, manda la lluvia del cielo Al llover, al llover, manda la lluvia del cielo Al llover, manda la lluvia del cielo Al llover, manda la lluvia del cielo